Hola enferma muchachada, ¿cómo va eso? Hoy me apetece innovar y os traigo un vídeo diferente Un all new, all different vídeo de Vans Dancing in the Moonlight La cosa es que estaba yo el otro día leyendo ¿Qué digo leyendo? Gozándolo fuertote Madre mía, qué fuertote lo estoy gozando con este cómic Con el cuarto Omnigol de la Patrulla X de Chris Claremont, Paul Smith y Dave Cockrum Y dije, oye, oye, qué bien, aquí viene el origen de Pícara Bueno, no el origen, cómo llega la Patrulla X Qué bien, nunca he leído eso, qué afortunado soy Pero... La trama se complicó muy rápido Porque conforme iba leyendo dije, ¿cómo puede ser que no recuerde ese origen de los poderes de Pícara? Y dije, bueno, vayamos al tomo anterior Cojamos el tomo número 3 de la Patrulla X No puede ser No puede ser Resulta que encontré una viñeta donde se hacía referencia a una pelea entre Pícara y Miss Marvel Pero no había pelea Así que seguí más hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Y en el cómic en el que se presentaba a Pícara, tampoco había pelea Pícara ya tenía los poderes con la que la conocemos hoy ¿Qué había pasado? Quedaos un minutito más y os lo explico Debemos comenzar hablando de Carol Danvers, también conocida actualmente como la Capitana Marvel Hop, esta zagala tan powerfulosa que tenemos aquí Carol Danvers es uno de los personajes femeninos Marvel por excelencia Y encabezó ese pelotón de salida del encumbramiento de la superheroína en el universo Marvel actual También es conocida por ser una de las superheroínas que más veces ha cambiado de nombre Comenzó, obviamente, como Carol Danvers Pasó a ser Miss Marvel Más tarde adoptó el alias de Binaria Para luego ser Pájaro de Guerra Y finalmente, hoy en día, ostenta el título de Capitana Marvel Pero lo que nos interesa es esto El número 18 de su primera serie regular Guionizado por Chris Claremont En él se presentaba a Mística Una villana conocida sobradamente por todos Con la aparición de esta villana daba comienzo una confrontación entre las dos Que nunca se nos llegó a explicar bien por qué Esta explicación iba a tener lugar en el número 24 de Capitana Marvel Y en el siguiente, pero... ¿La serie fue cancelada? En el número 23 Y lo curioso es que el 24 ya había ido a imprenta Entonces, ¿qué ocurrió con esa trama que quedó a medias? Y más importante, en el número 25 se iba a presentar a Pícara Escalofriante, estremecedor Damos un salto en el tiempo de dos años y nos vamos al anual número 10 de Los Vengadores El número que fue, finalmente y a efectos prácticos, la primera aparición de Pícara Ya que ese hipotético número 25 de Miss Marvel no vio la luz En este número no solo se nos presenta por primera vez al personaje Sino que hace gala de algo que ya hemos visto en muchas otras ocasiones Lo que viene a ser robarle los poderes a 200.000 superhéroes y darles de leches a todos Pero lo curioso es que cuando menciona a Carol Danvers Hace referencia a su primer encuentro Donde le robó los poderes ¿Dónde está ese primer encuentro? ¡Ja! Avanzamos un año más, a 1982 Y nos vamos al Uncanny X-Men número 158 Pícara, continuando la trama abandonada en los números anteriores Vuelve a encontrarse con la Patrulla X Pero esta vez Carol Danvers está con ellos Y una vez más, regresión, flashback Oh, recuerda aquella pelea que tuvieron en la que no supo contener sus poderes Y acabó robándolos de Miss Marvel para siempre Pero... ¿Dónde está esa pelea? En el propio tomo Omnigold de Panini nos hacen referencia a ese mismo tomo Es decir, a la anterior aparición de Pícara Ese anual de los Vengadores Donde también recuerda la pelea con Miss Marvel Pero no la vemos ocurrir Lo más parecido a esa pelea que tenemos Es el flashback del Uncanny X-Men 158 Así pues, no nos queda más remedio que dar otro salto Esta vez de 4 años Nos vamos a 1986 Y al Uncanny X-Men número 203 En 7 años, este encuentro entre Miss Marvel y Pícara Es lo más parecido al auténtico que hemos tenido Guionizado por Chris Claremont Y dibujado por John Romita Jr Pero una vez más, un flashback Si os interesa este número de los X-Men Según mis cálculos entrará dentro del sexto Omnigold de la Patrulla X Así que probablemente hayamos muerto para cuando salga Flashbacks, flashbacks, flashbacks Los tres intentos que ha habido de contarnos ese origen Han sido flashbacks ¿Dónde queda ese original al que hacen referencia? Para encontrar la auténtica pelea entre Miss Marvel y Pícara Debemos dirigirnos a 1992 Trece años después Del año en el que debería haber sido publicada ¿Recordáis ese número 24 de Miss Marvel Que ya había ido a imprenta pero que no fue publicado? Y ese teórico número 25 Que ya había sido empezado pero que no llegó a ninguna parte Fueron retomados y completados por otros autores En la colección Marvel Superhéroes Vol. 2 Números 10 y 11 No tengo ni idea de dónde conseguir esos números Yo creo que si fueron publicados en España fue en la antiquísima etapa Forum Y desde luego diría que no han sido republicanos Si alguien me saca de mi error lo agradeceré mucho Pero ahí tenéis lo que debería haber sido según Chris Claremont Aunque bastante alterado por el tiempo y las segundas manos autoriales El origen de los poderes de Pícara y el odio entre ambos personajes Me ha parecido muy interesante rebuscar por los intersejos de la internet E intentar encontrar viñetas para ilustrar este vídeo Espero que os haya parecido interesante Y desde aquí animo a Panini a que recupere este tipo de colecciones más recónditas O a SD distribuciones que nos ofrezca un maravilloso tomo limited edition Que se recuperaran las primeras etapas de la Capitana Marvel Un personaje al que Claremont le puso especial cariño En su momento no triunfó mucho Pero fue la punta de lanza para un cierto interés feminista en el mundo del cómic Si queréis saber más sobre Miss Marvel o la Capitana Marvel Hacedmelo saber en los comentarios Yo ya sabéis que soy fan del personaje Y sin más, queridos y queridas Solo me resta despedirme Espero que lo hayáis pasado bien Creo que estamos rozandito los 2000 El próximo vídeo será especial especial Y... ¡Merengue, merengue! ¡Suscríbete al canal!